bueno pues amigos estamos en la frontera de la hacha dura directamente para 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 una aventura máxima que vamos a vivir en guatemala directamente en el departamento de santa rosa aquí estoy con mi amigo rigoberto pero ya va a venir porque está en el pechequeo ahí viene, ahí viene, ahí viene mira fácil y rápido no hay cola está grabando no hace frío el clima está rico también andamos así porque pues la moda mira mira y porque tiene que chequear bien todo ahorita está el cambista ahí entonces ya nos vamos a subir por si está solo relativamente ahí está la frontera en la hacha dura que estaba yo creo sí y al otro lado se va por el lado de guatemala así que vamos a iniciar este tour con el pulga el pulgón como te dice teresita? pulgo 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 te dice va? pulgo saludos a teresita ahí a todas mis chapines que vamos a hacer una aventura y decimos a dónde vamos pues yo no he dicho a dónde vamos es que no me encanta lo que me ha arrañado porque no me acuerdo el nombre del lugar hasta miedo me ha mencionado no va a ser una sorpresa no pero vamos a un volcán ¿cuánto van a saber? que lo diga él que lo diga él ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el volcán donde vamos? ¿cómo se llama el volcán? perdón voy a hacer pulguita en migración de aquí en Pedro de Alvarado ¿qué te pidieron aquí contándonos? el ticket nada más piden el ticket del duit toma la temperatura y aquí si te piden lo que es la fotocopia de la cartilla de vacunación menos mal el tiempo de la vez pasada dobladita pero sirve no, también todo va a arrugar a la mano todo el tiempo y aquí me dijeron de que tengo que andar la otra a la certificación que no sé cuál es la de esas pues la yo no sé, es que nos falta una dosis todavía el amigo sabe, el amigo sabe, ¿cuál es eso? lo más seguro es que la... ¿la mine? no, la electrónica la que sale en el celular ah, yo ahora tengo el otro mes que como estaré elevando la tuya ajá ahí van las rastras los jurgones policía nacional de guatemala dice allá mira que no te portas bien mira allá dice allá dice la electrónica la que sale en el celular la electrónica la que sale en el celular ¡Suscríbete! 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 Vamos a continuar.